Muy buenas tardes, mi nombre es Yuneider Fernández CACSO, estudiante de la Universidad Antonio José Camacho, en el cual les voy a dar a conocer de lo que he aprendido en el área de desarrollo motor con la profesora Eliana Cadavid. Bueno, hablando del crecimiento y el desarrollo, pues son muy fundamentales en los niños. Decimos que el crecimiento es el aumento del tamaño corporal o extremidades. Y el desarrollo, pues decimos que es la especialización de cambios funcionales. Entonces, entre crecimiento y desarrollo, decimos que el crecimiento está en la parte de lo físico, en las etapas y en el cuerpo del organismo. En la parte del desarrollo, encontramos la parte cognitiva, la parte social, la parte psicológica, el aprendizaje y el conocimiento del niño. Bien, decimos que sí, entre procesos de crecimiento y desarrollo tienen singular importancia, pues decimos que sí. Porque los seres humanos, desde la época del óvulo fecundado, se convierten en un organismo adulto, complejo y maduro. Bueno, el desarrollo o maduración, pues que también es relevante a lo del niño y todo, pues eso va muy enfocado en ellos. Decimos pues que es un proceso mediante el cual los seres humanos logran la mayor capacidad funcional de su sistema, digámoslo así. De todo eso, pues ya entra la parte del fenómeno maduro, la diferencia de integración de funciones y todo esto equivale a un tipo de proceso y sería la parte cualitativa que puede ser en la parte física. En todo eso, pues ya entraría pues el niño en la parte dental, en la parte sexual y en la parte ósea. ósea, ¿qué hace relevancia a esto? Pues en la parte de la maduración dental, pues ya se refiere a la edad distinta en la que aparecen los distintos dientes en los niños en dos épocas de la vida. Y entonces, en sí en sí decimos pues que la parte dental pues sería la relevancia a la parte de la erupción y los cambios. Pues ya vendría la parte de la maduración sexual, pues decimos que en este contexto de lo que estamos socializando, la maduración sexual de los niños, pues sería en la parte de que aparece en los caracteres sexuales, los secundarios, que definen la pubertad y que tienen influencia. En la influencia genética, en el ritmo, de la maduración temprana, medio y tardio. Y todo esto hace relevancia desde la parte de la pubertad hasta la adolescencia. Pues ya todo esto pues decimos pues en la parte sexual de la mujer ya empezaría pues a salir la parte de los senos, el vello público, empezaría la menstruación y el desanchar las caderas. En la parte del hombre pues ya le empieza a salir pues el cambio de voz, empieza a salir la parte del vello público, la eyaculación y el crecimiento de la manzana. Cuando hablamos ya en contexto de la maduración ósea, pues ya nos estamos refiriendo pues que guarda la relación y evolución de los diferentes huesos que no están presentes a la hora de nacer, sino que se van evolucionando como cartílagos que se van ocipitando progresivamente. Bueno, en las características del desarrollo pues decimos que ya entraría la parte del ritmo, la responsabilidad, la irreversidad, la uniformidad en individualidad, la sincronía y la asincronía, de eso pues ahí evidencia la parte de la talla y el peso también y la progresión de amortiguación. Ya pues de todo esto pues entramos a la parte proximodistal que equivale al primer, crece más proximal en la línea reta, en el escéfalo caudal pues de que lo primero es el desarrollo, primero se desarrolla lo del cerebro y luego se desarrolla como lo caudal. ¿En qué se refiere eso? O sea que cuando decimos de que de todo eso desde el primero, desde el que se pasa de la parte de su desarrollo pues el niño empieza como a caminar. Entonces esto haría parte del encéfalo caudal. Pues ya entrando en todo esto pues estaría la parte de la flexión, en la extensión y decimos que en la parte de la flexión y la extensión dicen que los niños nacen flexionados y poco a poco a transcurrir el tiempo los niños empiezan la parte de extensión. Quiere decir que ya pueden ir, ya pueden flexionar su movimiento y todo y pasaría en la parte de todo esto de lo que hemos conformado, de todo lo que la proyectora nos ha enseñado. Pues ya hemos escogido pues los autores que han evidenciado mucho la parte de los niños como según Preu, pues él dice que desarrolla la parte psicosexual en tres componentes. Está el ello, el yo y el super yo. Entonces decimos que el ello coopera según sus principios del placer para satisfacer los deseos y necesidades. El yo pues es la presentación y la razón que desarrolla la parte gradual durante un año. En la parte del super yo ya pues va relacionado más en la parte de la abarcación de la conciencia. Según Preu, la parte de sus etapas está en la parte oral, del nacimiento hasta los 18 meses. Entonces en la parte anal va de los 12 a los 18 y la parte falática es de 3 a 6 años. La lactancia es de 6 hasta la pubertad. La parte genital va desde la pubertad hasta la adultez. Este autor que voy a pronunciar, este autor es uno de los autores que me llamaron mucho la atención junto pues con los otros también, con Montessori. Todo eso refleja mucho la parte del niño y todo. Vygotsky dice que él se basa en el aprendizaje individual de cada individuo y en el medio en el cual se desarrolla, se desarrolla. Y él dice que se centra en el pensamiento, en el lenguaje y la memoria y el juego en el niño. Entonces, los niveles de evolutivo pues que Vygotsky fomenta, desarrolla, es el desarrollo potencial, el funcionamiento mental, las funciones mentales, como por decirlo así. La parte, el nivel evolutivo real, la zona del desarrollo proximal y el desarrollo mental y el aprendizaje sociocultural. Entonces, basando en esto, pues ya con Piaget, Piaget dice que los niños comportan como pequeños, se comportan como pequeños científicos, tratando de interpretar el mundo real. Bueno, entonces las etapas de Jan Piaget, dice que una de las primeras pues es la etapa sensiomotora. De estas van basadas desde la parte del nacimiento hasta los 12 años de edad. La etapa preoperacional, pues es de 2 años a 7 años. Y la etapa operacional es concreta, revela la parte de los 12 años. Y la etapa de las operaciones formales, decimos que esas van desde los 12 a los 16. Pues ya en Jan Lehu, decimos que él también es un pilar muy fundamental en los niños, festeja acerca de la evolución del niño. Entonces, los pilares fundamentales en que él se basa, pues decimos que es en la parte del movimiento, la evolución, la psicomotriz, la práctica, el aprendizaje y todo esto hace relevancia también en la parte de los niños. Entonces, complementando más un poquito con lo de María Montessori, pues nosotros hicimos pues la investigación de ella, nos gustó mucho. Todo eso pues se había relacionado mucho con el niño. También trataba pues de que su padre o sus padres apoyaran mucho a sus niños en diferentes formas. Porque ella pues también decía que solamente no era el niño, sino que tenían que tener como compañía, digámoslo así. Entonces, dice, una de las partes que me gusta de Montessori es que dice que hay que tener mente absorbente. Dice que compara la mente de los niños con una esponja. Que dice que en los primeros años de vida el niño absorbe todo lo que lo rodea. Y lo interiorizan para tener una mejor estrategia, digámoslo así. Y en eso pues ya vas a la parte del periodo, los periodos sensibles. Pues dice María Montessori pues que son periodos sensibles desde la edad de lo que los niños tienen mayor capacidad de adquirir una habilidad particular. Y todos estos periodos pues pueden variar en cada niño, pero a su vez que pasen ya, no hay una oportunidad de volver a vivir. Pues ya contextualizando de todo lo que hemos visto y de todo lo que hemos aprendido. Hacemos también, enfocamos la parte del niño en la parte pues la importancia que tiene el juego y el juguete acerca del niño. Dice que en el medio que comprende, como dice el mundo, que se integra la información del periodo mayor en el crecimiento y en el desarrollo. Todo eso tiene una gran importancia, ¿no? Como en todo eso las actitudes que tiene el niño a través de enfocarse en el juego y el juguete. El niño pues tiene más inteligencia emocional, forma más su creatividad, su imaginación, su capacidad intelectual, sus habilidades sociales, afianza su personalidad en todo eso. El niño pues tiene una actividad propia de explorar su comunicación y sus características pues también decimos que ellos disponen tiempo, entra la parte de favorecer el aprendizaje y fortalecer la socialización. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!